La Fiscalía General de la Nación dio a conocer dos casos de dos personas desaparecidas. El primero de ellos se trata de Keila Yesenia Vega Flores, una mujer de 25 años de edad que desde el pasado 9 de enero se encuentra desaparecida luego de que saliera a las 7 y 30 de la mañana de su casa en el barrio Belén. Ella salió a las 7 y media de la mañana de la casa de Belén donde la mamá y pues ninguno supo para dónde se fue ni nada, solamente sacó el celular porque ni la célula sacó. Entonces no sabemos para dónde cogió, no sabemos nada, ni llamada, el celular está apagado, no se comunica con nadie. Entonces necesitamos saber dónde está. La segunda persona que responde al nombre es Ronald Galván Frías, de 30 años de edad, que se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de enero luego de que saliera alrededor de las 11 de la mañana de la vereda Cayumba en la finca Palmira del municipio de Puerto Wilches. Él el domingo a las 11 de la mañana, él dijo que venía para acá para Barranca y entonces mi esposo, él le dijo que me trajiera un dinero y él dijo yo voy a, me voy en el primer bus que salga, ya sea para Wilches o ya sea para acá, para los lados del 15, ¿sí? Y esta es la fecha y él me llamó, me dijo ya llegó Ronald, le dije no Ronald no ha llegado. Dijo que pasaría y ahí esperamos, esperamos y esta es la fecha y no aparece. Estas dos personas desaparecidas son buscadas por sus familiares quienes angustiados claman el pronto regreso de sus seres queridos.